muy buena gente que tal como estáis estamos aquí con tus dragons y nada y chicos ayer vi que iba a lanzar una actualización para meter eventos para y decían que van a meter un nuevo dragón y yo cuando dije dijeron eso yo pues seguramente metan el de el dragón de vida porque ese ya estaba aquí el dragón de vida creo que estaba por aquí pensaba que va a ser este dragón de vida pero pero no me conectado me conectado y el dragón que están dando es el de las cabezas el de las cinco cabezas me queda flipando me queda flipando chicos sinceramente vale me he quedado alucinado cuando he visto el dragón de las caretas lo tengo aquí en el banco o sea que ya no sé ni gato o sea lo tengo aquí vamos a vamos a pillarlo y tenemos aquí el plano para poner la cosa está mal y debemos aquí pues el huevito que obviamente lo vamos a poner y nos pide lo mismo de siempre la fibra tal 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 que lo vamos a sacar de aquí de los materiales es que me he quedado un poco loco la verdad me quedo un poco loco porque la verdad es que no me esperaba este dragón me esperaba el otro y el dragón ese poco ya luego ya no subiré tampoco le di mucha bola no digo porque digo ya ya no subiré cuando llegue el momento no es que me he quedado loco loquísimo de verdad ah vale coño vamos a construir artesanía estructuras y ni el dragón del esqueleto confirmarse donde lo vamos a poner pues aquí aquí lo vamos a poner a ver cómo es el nido este como el dragón chicos se está haciendo y falta media hora aún vale así que seguramente me corta del vídeo bueno podemos ver un poquito lo que ha metido el nuevo de porque ha metido el evento de navidad y eso pero bueno aquí está el nest vamos a aprovechar chicos y yo recomiendo que todos los días cojáis todas las escamas que podáis todos los días porque porque actualmente ya está sacando las armaduras de los dragones a nuestros personajes por ejemplo ya tengo por ejemplo aquí la armadura de el dragón de fuego y también la madura del dragón de hielo y supongo que irán sacando todas las armaduras de todos los dragones que hay entonces claro eso os suelen pedir las escamas hacer esas piezas no son pedir las escamas están aquí entonces yo realmente no estaba cogiendo yo las escamas porque no pensaba que iba a tener mucha esto ya tenía ciento y pico y bueno yo con ciento y pico pues son suficientes pero no chicos yo ahora sí que os recomiendo que hagáis eso vale bueno vamos a ver lo de lo que ha metido en para hacer ver celebración haciendo hasta la temporada iremos pillando todo esto el pase de abajo nos dan todas las cosas que aquí abajo nos dan bastante cosas están nos dan esto que para subir el dragón a 7 estrellas de estas piedras de aquí nos dan este traje nos dan el escudo este y aquí pues ya nos empezaron las ascuas fecha roja cálida los regalos están de puta madre pero en ese dragón aliento de herencia de dragón en este cofre nos dan un poquito de todo llamas furiosas esto es una skin vale para poner una un adorno a tu base esto será otro adorno dan yin yang esto supongo que será otro adorno otro cofre esto que tú puedes salir cualquier cosa de esas esto de aquí y esto aquí y tres bolitas de estas que no está mal y luego la recompensa ya pues no está mal vale esto por aquí para el consumo de resistencia acumulando 100 puntos derrota a cualquier señor tres veces derrota a cualquier enemigo 20 veces ahora cinco veces registra tal eso es algo que son tareas diarias vale 12 meses 21 días bueno luego otra cosa que han metido aquí nos atacan la super mega gorda vamos a defender mientras que vemos pues el resto un capullito sal sal y cobre cuando lleguen ya lo matan bueno esto de aquí a ver consumo de energía 100 puntos estos como otro pase vale esto es como otro pase no te dan estas monedas por completarlo así que igual bosa de red para recoger para obtener recompensa de vento árbol dispuesto de lo de con estas monedas compras esto y con esto ya compras esto o sea no hay ningún evento por fuera vale y te puede tocar cualquier cosa de estas cosas pues adorada y el que ven en los bichos vale que se ha metido dentro gilipichas vale a ver que no tenga ni un amuleto que igual a que no para que para no perder no va a ser mal esto por aquí esto se compra por cada red de esto pues puede comprar todas las recompensas fruta de plata no sé para qué sirve tío para caja de bolsa que pasas en intercambio de frutas no aquí con las frutas estas que sacas aquí vale con las frutitas esas que sacas aquí estas y estas pues con la dorada sacas estas cosas puedes sacar estas cosas que son caja de anillo naranja fuego los anillos dan anillos collar vale 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 estos anillos y estos collar vale por tres cambia por cinco de estas esto para subir de nivel a ver esto que hace elemento de hielo elemento de roca puede ser que entre los elementos detalle de paquete vale los elementos estos nos están pidiendo que subamos un poco más el poder de dragones ojo ahí nos ha venido ahí eso el dragón cristal ah los cristales estos que solo se sacan muchísimos las escamas la nueva escama de lo que estaba diciendo antes la escama de dragón de la vida la escama de dragón de hueso ves lo que os estaba diciendo antes paquete valioso mira por cien podemos comprar dos vamos a comprar seis directamente de estas y luego esas cositas vale yo creo que aquí lo mejor de conseguir es esto de aquí vale lo que pasa es que aquí tienes que consumir diez euros treinta euros o sea un euro creo creo que es cien puntos un euro dos euros o sea tres euros ocho euros quince euros treinta euros cincuenta euros así tú gastas cincuenta euros te dan hasta aquí vale ochenta euros ciento veinte euros ciento ochenta euros doscientos cincuenta euros trescientos veinte euros cuatrocientos euros quinientos euros seiscientos euros setecientos euros ochocientos euros ochenta euros bueno espero que no sea doscientos euros para caber si cien es un euro mil son diez euros mil o sea mil son diez euros doce mil ya son ciento veinte euros o sea sí ochocientos euros te estás viendo que para coger esto este gasto es ochocientos euros básicamente ahí lo dejo como dat y luego pues registros chicos nos registramos todos los días para recibir cien y ocho y ochocientos ochenta perdón trece días y creo que ya está o sea no hay más hostia espérate que sí que hay más chicos a ver otro pase aparte de los pases esos otro pase doble tarjeta de competencia de competencia de artesanía mola esta es quien del arco a ver con el cupido va bendición de la botella toma a mí un poquito más de esto mola tienes que liberar esto tengo tres para obtener todos estos hay que tener sesenta vale esto básicamente es registrándote y si te compras este vale puedes pillar esto esto lo pillaré seguramente lo pillas según seguramente me pille muchas cosas hay un rasga en serio tiempos de hoy fracaso el flop puede ser jugado mediante el uso de diamante durante el evento el límite es de cinco veces al día el primer flop es gratis los diamantes requeridos aumentarán básicamente vale bueno vamos a ver ah que se hacen directamente solos no no se haya ninguno no sabía lo que decir te sigas hasta mi dinero aquí te dan 25 fragmentos de estos no sé yo evento de navidad explicación santa ha aparecido aquí en el campamento hostia verdad mira está aquí conseguí un regalo locación navideña bueno todo esto que hemos ido pillando joder espérate que no tenemos sitio pues que meten así tantísimas cosas tío que se te queda el cuerpo helado con todas las cosas que meten al final acabamos el vídeo y podemos ver el dragón salir del cascarón básicamente es un poco capullo un momento voy a hacer esto no me ataca nadie ¿no? recibimos esto a ver si puedo subir un nivel nos faltan 30 puntos de verdad es un poco capullo y he guardado lo que no tiene que guardar y he guardado joder ahora para encontrarlo tío vale supongo que si pongo aquí construir decoración no tendré y eso aparte de darme y a ver el momento que me venden esto este nada y este nada tampoco bueno las acuas estas por nueve esto pues pues sí que me hace la pena comprarla vamos a ver el muñequito de nieve que hemos puesto por aquí a ver si hace algo que se puede mejorar chicos se puede mejorar vale hay que ir pillando las ramas decorativas hay que ir pillando esto que se puede mejorar chicos vale vamos a ir al canso vamos por aquí ha desaparecido el canso no no está aquí me había asustado digo es mi canso digo y mi ganso eso estoy hablando un montón para hacer otro vídeo de estos vale vale evento seguimos chicos estaba por aquí vale tesoro de dragón aún tenemos el mismo que dura 10 días esto no merece la pena nada me ven invitando amigos invitado a un evento aún es al juego hostia invitado amigos vale chicos pues pues esa cosita chicos a ver faltan 15 minutos vale hago una pausa del vídeo vale yo voy a ir haciendo cositas lo que ve lo que os enseña es lo que hay vale es básicamente casi todo de pago supongo que para coger las ramas esas para ir reparando el esto habrá que ir a zonas y desbloqueando y cogiendo esos artículos que nos van a dar ah pues que en la mitad aquí no se consigue esto bueno pues vamos a venir un momento y lo miramos y así de paso pues vemos todo el contenido de la utilización vale son cuatro voces aquí hemos pillado eso facilito ¿no? aquí tenemos a Krampus mira esto nos dan esos esto nos da tablitas y eso supongo que habrá que hacerlo cada día para pillar todo para pillar toda la recompensa supongo que habrá que hacerlo todos los días pues para pillar todo eso menos mal que no huye ni nada ni una mierda hay muchas cosas pero casi todas son de pago pero bueno el juego te dice ¿quieres esto? no te dan cosas o sea no te dan cosas que no puedas conseguir dentro del juego vale pero si que te dan la oportunidad de acelerar un poco el progreso o sea tú ahí eliges chicos hay otros juegos que te dicen si no te quieres tirar 25 años jugando o si no una cosa paga este juego pues te da para elegir lo quieres conseguir en un día o quieres conseguirlo en un mes son plazos más o menos bastante asequiles el tema de dragón te lo dan vale luego la siguiente actualización vale como ha pasado ahora antes por ejemplo cuando salió el dragón del board este del dragón vale te dieron la oportunidad de tenerlo enseguida a 6 estrellas vale te dieron la oportunidad de tenerlo a 6 estrellas sí pero luego sacaron otra actualización esta no la anterior vale y ya nos han puesto una zona que no dan el huevo para subir las 6 estrellas o sea ha pasado menos de un mes en salir de esa zona para que te dé el huevo que te puede dar para subir este dragón a 6 estrellas vale entonces son tiempos razonables no son tiempos que te dicen no para tener esto vas a tener que esperarte un año entero jugando vale te vas a ir haciendo las zonas un año entero pum 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 eso bueno chicos vamos a poner lo que nos han dado y ahí y vemos ahora y luego ya pues nos esperamos al dragón de 5 cabezas bueno aquí estamos en la base vamos un momento aquí donde está el ganso un momento sacarte devolver este y vamos a ver más mil de prestigio nos faltarían pues un poquito más vale y a ver si nos metemos aquí al evento y le damos aquí al arbolito es que creo creo que no se ve para nada y 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